hola amigas bienvenidas a creaciones y manualidades ángeles pues aquí ya vamos a hacer este la parte del centro de la flor perdón de la hoja amigos y amigas en esta ocasión quiero invitarles a este bordado de macizo estas bonitas flores estas flores les vamos a poner sobre la montaña este a mí me encanta en la parte así en el monte que nosotros le llamamos así de repente cuando llueve sale tantas flores de diferentes colores tan preciosas y en esta ocasión este hice esta combinación y espero que les guste y están cordialmente invitados pues amigos y amigas aquí ya nos adelantamos un poco porque he tenido muy poquito tiempo para subir vídeos y pues ahí les pido disculpas pero ustedes saben que este trabajo es de macizo combinando dos colores estamos haciendo un morado vamos a acomodar bien nuestro bastidor estamos haciendo combinación de colores empezamos a abordar con este trabajo de macizo y este en la partecita aquí de este pétalo y luego continuamos haciendo nuestro trabajo de macizo o relleno como usted le quiera llamar amigas lo importante es de que usted suelte sus manos con su bastidor y empiece a hacer sus propios diseños si le gustan esos combinados si no usted puede probar con otros hilos parece que ya se me terminó mi hilo de la bobina vamos a cambiar pues aquí ya te pusimos nuestro hilo en la bobina y empezamos a hacer el trabajo de macizo el macizo no es difícil amiga solo es cuestión de encaminar la aguja hacia adelante y hacia atrás muy suavemente para que no queremos la aguja que al principio pues si como no tenemos mucha habilidad podemos quebrar las agujas yo he quebrado muchísimas y también me las he saltado en los dedos y suele muy feo pero pues ahí vamos poco a poco ya que este bordado pues está puro pulso y si ustedes son pacientes ustedes van a hacer muy bonitos trabajos así de que están cordialmente invitados amigos y amigas y las que ya tengan este trabajo de bordado que ya dominen quieren que les mande su reconocimiento en buena hora enviéndolos para poderlos publicar para que así nuestras amigas que apenas empiezan pues se animen verdad a bordar ya que pues gracias a Dios este servicio se ve en todos lugares y pues hay que aprovechar amigas esta oportunidad que nos da YouTube para que aprendamos a hacer diferentes trabajos ya sea de creatividades o postura bordado en fin lo que gusten entonces ya ven muy rápido y queda muy colorido nuestro trabajo ahí vamos poco a poquito aunque me está saliendo un poquito de hilo de la bobina y más porque como es amarillo miren como aquí ya me salió entonces lo que hago le vuelvo a dar una pasada para ocultarlo y es fácil el bordado no tiene que estar usted ahí contando puntos nada de eso miren no más es cuestión de es cosa de mover nuestro bastidor como ven este el bastidor se tiene que poner viceversa no como comúnmente hacemos en la costura cuando vamos a bordar a mano o hacer trabajo de de ivanes o deshilados aquí es diferente porque lo que se requiere es tener la tela muy bien estirada verdad para para poder este a empezar a empezar a hacer nuestro trabajo como aquí tenemos que subirnos un poquito para cerrar la parte de aquí y como ven ahí vamos poco a poco podemos darle otra repasada miren entonces ahorita vamos a cambiar hilo siempre que vamos a iniciar este nuestro bordado tenemos que hacer pespunte para este que nuestra nuestra máquina va a poder ese coordinarnos tanto el pedaleo como el movimiento de manos miren esa es la forma que que estamos haciendo nuestro trabajo ahí vamos poco a poco muy bien damos giramos aquí un poco y para hacer el otro pétalo yo puedo hacerlo de un extremo al otro pero este es mejor en dos partes verdad porque pues ya gracias a dios tengo habilidad de mover el bastidor bien aquí cambiamos hilo bien aquí cambiamos hilo pues estamos bordando un poquito amigos este viendo que es lo que ha sucedido en nuestro país el el temblor verdad y todo lo que está aconteciendo aquí en nuestra colonia que el chamuco anda suelto verdad pero ahí vamos poco a poco con mucho cuidado para no picarnos un dedo verdad está está moviéndose mucho nuestro país méxico y necesitamos este pues como como dicen aquí que dios nos haga confesado verdad porque la muerte nos puede sorprender en cualquier momento y pues que no me voy a picar un dedo porque tiembla tiembla y luego se le alteran a uno los nervios verdad entonces tenemos que ser muy valientes para no picarnos un dedo gracias a dios que el sismo fuerte pues fue en nuestro bello país pero en otro estado del sur aquí si sentimos un poco pero gracias a dios que no ha pasado nada a todas mis amigas que se preocupan vean por cómo estamos vean por por esos movimientos de tierra que hay pues todavía estamos muy bien vean entonces este aquí echándole ganas trabajando para ustedes mis bellas amigas todos aquellos que estén conectados entonces aquí vamos a cambiar color pues aquí ya este cambiamos hilo y vamos a hacer estos cuadritos pero como me encandila un poco el poco voy a esclarecerlos verdad para poderlos bordar entonces aquí vamos poco a poco vamos a regresar un poquito aquí vamos a hacer el primer tistilo el segundo o estambre verdad creo que se llama más bien ya le estoy cambiando nombre aquí vamos con el siguiente aquí lo hacemos muy muy despacito moviendo nuestra máquina nuestro bastidor muy despacio para que nos quede bien vean ahí vamos poco a poco muy bien entonces formamos estos cuadritos para que nos quede muy coqueta nuestra flor a mí me encanta cuando llueve allá en como dice la canción allá en el rancho allá donde vivía me gustaba porque cuando salíamos al campo cuando llovía y como les comentaba allá donde vivía me gustaba cuando llovía porque salían flores de diferentes era tan hermoso y luego unas flores dejaban un perfume tan bonito a mí me encantaba ver tantos este diferentes especies de flores había unas que le dicen perritos muy bonitos esos eran así como tipo belén morados rosas blanco de diferentes colores yo hacía recolectaba muchas flores porque me encantaba aquí vamos a hacer de una vez la figura que lleva aquí la el de ese pétalo aquí de nuevo el otro y luego va el siguiente muy bien recorremos nuestro bastidor giramos y continuamos aquí hacemos la otra varita de ahora la siguiente son tres nada más que lleva cada pétalo y como ven así estamos adornando nuestra flor esa flor moradita que está muy bonita aunque a mí de hecho casi poco me gusta lo morado me gusta más bien lo rosa lo rojo pero en esta ocasión pues decidimos poner morado para hacer diferentes combinados de nuestro trabajo aquí vamos a meter nuestra aguja para girar nuestro bastidor y no sea más fácil nuevamente otra varita de nuevo en la partecita de aquí vamos le va de nuez muy bien ahí vamos poco a poco giramos nuestro a nuestro bastidor y sigo con aro es que nosotros aquí en méxico así le decimos aro nuevamente aquí muy bien continuamos con nuestro trabajo va de nuevo aquí nos salemos un poquito para afuera porque le vamos a hacer el con todo el contorno a nuestra flor para que nos quede más coqueta ahí vamos poco a poquito giramos todo el contorno moviendo nuestro bastidor muy despacio para que quede bien remarcado y continuamos una vez nos metemos hacia adentro para remarcar muy bien el pétalo y continuamos giramos nuevamente nuestro bastidor y un saludote a mi amiga carmen pesado de allá de españa gracias amiga por preocuparte por lo del temblor ya que pues gracias a facebook y a messinger nos damos cuenta de todo lo que sucede en el mundo pues aquí estamos amiga bordando y te felicito por tu trabajo de bolillo está precioso ya no pude seguir platicando contigo porque llegó alguien a mi hogar y pues tuve que atenderlo pero está precioso pero está precioso tu trabajo aquí en México pues como te decía ese trabajo yo no lo he visto yo ya los he visto hechos en las tiendas donde venden ese tipo de trabajo de bolillo muy hermoso muy hermoso que está tu trabajo amiga eres muy talentosa te felicito de corazón y pues nosotros aquí vamos con los bordados poco a poco haciendo diferentes trabajos también es que ahorita casi no he tenido mucho tiempo pero cuando hay la oportunidad lo hago con mucho gusto para todas mis amigas y aquí vamos poco a poquito vamos a ponernos esta parte de aquí y como ven amigas en un ratito uno avanza mucho hace uno sus bordados y está quedando preciosa esa flor hay que anímense amigas a bordar para que borden todas sus cosas en su hogar sus cortinas sus carpetas sus manteles todo lo que ustedes gusten o su ropa de vestir también para su bebé para que hagan ropones en fin lo que ustedes gusten hacer ya que el bordado se presta para muchos trabajos verdad y ahí vamos poco a poquito introducimos nuestra aguja hacia adentro para poder girar y de nuevamente moviendo nuestro bastidor muy despacio para continuar adelante y en este trabajo de bordado puede estar uno bordando y a la vez platicando pero sin quitar la vista de lo que estamos haciendo para no no irnos por otro lado eso si es muy importante porque yo me he fijado en el tejido tengo amigas que tejen sin ver ya el trabajo que están haciendo ya lo memorizan y están bordando están tejiendo perdón y recio que tejen y este y aquí no aquí hay que estar viendo muy bien donde es donde cae la aguja si no va a caer en nuestro dedo y ahí vamos poco a poco amigas miren como ven aquí vamos a cambiar hilo para hacer esta hoja que nos hace falta nuevamente aquí encaminamos nuestra máquina para empezar a trabajar también lo vamos a hacer de macizo aquí vamos poco a poco voy a girar porque no me siento cómoda bordando así vamos a agarrar bien como es vamos a tratar de que cada bordado que hagamos sean colores diferentes combinaciones diferentes para para que ustedes vean que podemos combinar de de diferentes formas vamos por el otro lado giramos nuestro trabajo nos vamos a hacerlo todo porque vamos a ponerle un color naranja y si ustedes ven que voy dejando un poquito de dibujo acá es que porque ahí vamos a hacer otra repasada con este mismo color con este mismo color lo vamos a poner otro podría poner otro verde más oscuro pero es o más claro pero en esta ocasión pienso hacerlo con ese mismo de todas maneras se ve muy bien vamos a hacer otra repasadita a todo nuestro trabajo muy bien aquí le vamos a dar este todo el contorno de la hoja vamos a empezar por este lado un poco 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 a poco muy bien entonces cambiamos hilo pues aquí ya vamos a hacer este la parte del centro de la flor perdón de la hoja y vamos poco a poco ahora por el otro extremo muy bien aquí vamos a cambiar hilo aquí vamos a hacer este la forma de la hoja sus marcas que tiene nuestra hoja le puse un color nunca fue muy claro no se va a notar mucho pero lo quiso hacer diferente a otras ocasiones ya se me terminó mi hilo de abajo y vamos a darle otra repasada en el centro y así ya cortamos pues amigos y amigas es la forma que queda nuestro bordado espero que les haya gustado y pues muchas gracias por su atención ahora dale click en me gusta y suscríbete voy a llamar este que se va a llamar bogambilias estoy trabajándolas estoy real en esa ocasión a ese bordado de este osito ya que lo vamos a hacer para una vecinita que está en estado interesante y 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